¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Esto que ven en pantalla es el comienzo, más bien el prefacio, de una novela de Mariano Uliado, integrante del grupo de los martes a las 20 y 30. Ya empezamos la lectura tranquilamente y ahora, para que ustedes aprovechen una clase de corte y corrección, ya la estructura está revisada, como les decía, pasamos a la parte de estilo. Estructura, el edificio. El estilo, los zócalos y la pintura en las paredes, ¿ok? Así brevemente para que se entiendan. Prefacio. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando. El pueblo todavía le rinde homenaje a los héroes de la patria. ¿Cómo es esto de todavía? Mariano. Sí. Pero todavía en relación con qué? No, le rinde. Se puede ir, de hecho. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando. El pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero, ¿cuán corta es la diferencia entre patria y paria? Pero, ¿cuán corta? A veces el enfático. Acuérdense de aquello de cuán largo me lo firáis. A ver si lo tenemos acá. Ahí está. ¿Lo ven? De Cervantes. ¿Cuán largo me lo firáis? Acá está con tilde, como tiene que ir. Ahí está. Y acá en el burlador de Sevilla decía, tan largo me lo firáis. ¿Cuán largo me lo firáis, amigo Sancho? Muy bien. Bueno. Pero, ¿cuán corta es la diferencia entre patria y paria? Pareciera que estamos en la cima del mundo. Pero yo vi cómo se construyó esta pirámide. Ah, guarda. Miren. No con sólidos bloques de piedra, sino con cartas de tipo inglés. Basta que un viento europeo suple de atlántico para que nos desplomen y se desparramen. Ahí está. Bueno, vamos a poner un poquito más de claridad en esta zona. Corre el año 1874 y los seres siguen prosperando. El pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Bueno, esto es una sola unidad. Como que prospera y la gente están de diez. Tenemos una oración recontra corta. Veintiuna palabras, nada menos. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando. Y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Pero cuán corta... Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. Pareciera que estamos en la cima del mundo. Corre el año 1874 y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Eso para articular con Buenos Aires. En apariencia, los porteños estamos en la cima del mundo. Bueno, vos mismo, Mariano, dijiste que hay un verbo acá para trabajar. El verbo estar. ¿Qué me contás? Buenísimo, Mariano. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando. Y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. En apariencia, los porteños nos hemos encaramado encima del mundo. ¡Coma! Pero yo vi, ves como se van reuniendo solas gracias a la puntuación. Le vas dando coherencia, cada vez más coherencia conceptual y musical. Acá yo ya prendo los farolitos. Hay 32 palabras. ¿A qué palabra nosotros tenemos que prender los faroles y ver qué puede llegar a pasar? La palabra número, ¿quién la dice? La palabra número 30. Mientras vos estés entre menos de 30 palabras por oración, esto es una oración, todo esto es una oración que tiene, dijimos antes, 21 palabras. Y acá esa oración está dividida en frases. Cada frase es una idea nueva. Corre el año 1874, primera idea. Y Buenos Aires sigue prosperando, segunda idea. Y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria, tercera idea. Es una oración que articula en tres frases, a razón de una frase por idea. ¿Me siguen? Sí. Y ahora pasa otra cosa con el nexo adversativo, pero qué poca diferencia entre patria y paria. En apariencia, los porteños nos hemos encaramado a la cima del mundo. Encaramar, a ver... Marcia, ahí sacar en apariencia... Fíjate, perdóname. Sí. Levantar o subir a alguien o algo al lugar dificultoso de alcanzar, pero también tiene este matiz, alabar, encarecer con extremo. También tiene elevar, colocar en un puesto honorífico. O sea, es la palabra exacta. Aunque no la conozca nadie, pero cuando vos tenés una palabra encaramado a la cima, ya el lector descubre lo que significa por contexto. ¿Ven? Sí. ¿Qué me decías, Mariano? No, para cortarla, sacarle en apariencia y poner los porteños, nos creemos encaramados a la cima del mundo. Me parece muy bien. Excelente. Corre el año 1874. Ah, los nuevos, Matías y Luis, tomen en cuenta una cosa. Nosotros, siempre que hacemos algo, vamos unas cuantas palabras atrás para ver cómo cae el estilo del texto. Si hay alguna rima que se produjo cuando eliminamos o cuando agregamos algo. Si ustedes lo hacen como hacemos nosotros, en voz alta, tres meses de taller es como si hubieran pasado tres años en otro taller. En este taller, tres meses son tres años en otro taller. Eso es propaganda absolutamente subliminal para que se quede en el... No parece muy subliminal, Marcelo. No, la verdad que corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo. Marcelo. Señor. Leo te habla. Leo, ¿cómo te va? Tengo una pregunta. Lo de patria y paria. Entiendo que paria habla de una persona. Sí. Patria es un lugar, una región. No entiendo bien la relación. No, no, no. Espérese un cachito. Espérese un cachito. Voy a hacer una pequeña precisión. Una cosa es el gobierno. Otra cosa es el Estado. Sí. Otra cosa es la nación. Y otra cosa es la patria. Y otra cosa muy distinta es el país. Vos acá confundiste, Leo, patria con país. La patria no es un lugar, ojo. La patria es una noción metafísica. Ok. Me explico. O sea, está más allá de la física. Es metafísica. Es metafísica. Como un lugar espiritual. Exacto. Exacto. Exactamente. Es eso la patria. Ok. Y acá, a pesar de lo que diga el chulo del grupo Lupi en esa mierda de lugares comunes. Perdón. En Martín H que dice la patria es un verso. Se puede decir que la patria es un lugar espiritual. Y ser un paria también es lo mismo. Es un lugar espiritual. ¿Ves por qué no se oponen? Están en el mismo conjunto. Paria. Vos podés ser un paria, aún teniendo mucha plata. Claro. O no. ¿Ves? Ya entendí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahí está. Vamos. Siempre vamos hacia la médula de la lengua. Esa es la cuestión. Pero qué poca diferencia hay entre patria y pare. No le voy a poner ahí solamente una letra T. Porque esa sería, para el lector, la prueba del helado. ¿Eh? La conocen la prueba del helado, ¿no? No. Ah, no. Buah. Vos agarrás y le das a cualquier diputado o senador que ande por ahí, le das un helado y se lo encaja en la frente el perú. En lugar de dárselo a la boca, pum, se lo manda a la mano. Esa es la prueba del helado. Ahí está. Corre el año 1874 y Buenos Aires. Matías, estás muy callado vos. ¿Qué te anda pasando, Barón? Nada, nada. Estoy escuchando atento nada más. No, usted está aprendiendo. No está escuchando atento. Usted está aprendiendo, ¿de acuerdo? Estoy aprendiendo, es verdad. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Me alegra mucho, bueno. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo. Pero yo, bueno, ahí está. Ahí tenemos un pero que se repite. Vamos a buscarle la vuelta. Estoy pensando. Cambiar el primer pero por si supieran. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muy buena idea. Excelente el cambio. Ahora lo escribo. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. Si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. Bueno, el mismo tono, el mismo tono lingüístico lo podemos encontrar en un cuentazo de Borges que se titula, se titula, a ver, a ver, a ver, el encuentro. El encuentro, Borges, que está en el informe de Brody. Miren lo que dice acá. Así arranca el cuento. Quien recorre los diarios cada mañana lo hace para el olvido o para el diálogo casual de esa tarde. Y así no es raro que ya nadie recuerde o recuerde, como en un sueño, el caso entonces discutido y famoso de Mané Curiarte y de Duncan. El hecho aconteció, por lo demás, hacia 1910, el año del cometa y del centenario. Y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. ¿Qué haría acá, 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 un correcto pedagogo? Lo voy a leer de vuelta. Y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. ¿No les recuerda aquello que dice recién Mariano? Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. ¿Qué haría acá un correcto pedagogo? ¿Le pondría signo de interrogación? No, señor. No dice. Y si supieran mis compatriotas. No, 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 no. A ver quién lo sabe. Levante la mano. Tres puntos. Sí, los puntos suspensivos. ¿Quién lo dijo eso? ¿Leonardo? Yo, Mariano de vuelta. Mariano de vuelta. Bueno, perfecto. Te salvaste del tirón de oreja. Listo. Bueno, fíjense que ahí uno está tentado. Y sin embargo, Borges no lo pone. ¿Por qué? No porque sea Borges. Ojo, yo te digo que lo puedo corregir a Borges. Con toda humildad y respeto, pero se puede corregir. Pero acá no. Porque acá, dice, y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. Lo dice con un tono, eh, lingüísticamente tan, tan de desaliento, de... Y si supieras vos, viste. ¿Ven? Me explico, ¿no? ¿O no? Buah, no me explico. Sí, Marce, sí. Listo. No habíamos hecho un pacto que es, que si no dicen nada, está aprobado, asumo que está aprobado. Y si supieran, ve cómo arranca, mira. Corre el año 1874 y Buenas Aires sigue prosperando y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo. Pero yo vi cómo se construyó esta pirámide. Pero yo sé cómo se construyó esta pirámide, coma, y lo sé porque lo he visto. No con sólidos bloques de piedra. Dos puntos. Y ahí los dos puntos funcionan como una flecha. Vea, eh, vea cómo, cómo se ha construido. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo Pero yo sé cómo se construyó esta pirámide Y lo sé porque lo he visto No con sólidos bloques de piedra Esto articula con construidos No se ha levantado con sólidos bloques de piedra Sino con cartas de tipo inglés Carta de tipo inglés no significa nada Pero creo que significa nada Ah, Marce, cuando puse cartas La idea que queda en vivo entre el naipe Y la carta también con cartas de correo No sé si me dio Esa es la palabra que te salva Perfecto Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo Pero yo sé cómo se construyó esta pirámide Y lo sé porque lo he visto No se ha levantado con sólidos bloques de piedra Sino con naipes Porque basta A ver, ahí como es una idea Digamos subsidiaria Que va a explicarlo Yo estaba tentado de poner dos puntos Pero ya tengo dos puntos acá Estos dos puntos tienen que regir a todo esto Vamos a ver si lo rigen No se ha levantado con sólidos bloques de piedra Sino con naipes Porque basta que un viento europeo Sople del Atlántico Porque basta que algún Viento Para estos animales De la De la maldita Generación del 80 Que eran todos liberales Mazones Antireligiosos Eran los Eran los zurdos De aquellos años Los tipos Veían un italiano O un español Y para ellos era Un bruto ¿Ves? Entonces Francés y británico Eso es lo que Se les hacía agua A la concha No, no Quiero Perdón Quiero aclarar una cosa Esto lo cuenta el padre Casterani En los años 20 La 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 sociedad La forma mentis De la sociedad En los años 20 La gente estaba Orgullosa De ser Una colonia británica Ojo Pero esto Investiguen Y van a ver Todo Todo Con miras A Europa Pero no a Europa Eran estos dos países Muchachos Francia E Inglaterra Los mismos A los que Juan Manuel de Rosas Me pongo de pie Los echó Y no pasaron Y no pasaron En la vuelta A Bolívar Una vez Había brasilero Había de todo Había de todo ahí En la armada Que se había Que había venido A conquistarnos De nuevo Una vez Saben Una pequeña anécdota Rosas Rosas le da Al embajador británico Le da un mate Pero la bombilla Estaba al rojo Vivo El tipo Se llevó El mate A los labios Y saltó Por el aire Llevándose Imaginate El dolor Yo me agarro Los labios En este momento Pensando En el sufrimiento De este tipo Y Rosas ¿Sabés lo que le dijo? Perdóneme Embajador Acá en nuestro país Somos muy machos Y el mate Lo tomamos así Los porteños Nos creemos encaramados A la cima del mundo Pero yo sé Cómo se construyó Esta pirámide Y lo sé Porque lo he visto No se ha levantado Con sólidos Bloques de piedra Sino con naipes Porque basta Que algún viento Francés O británico Sople desde el Atlántico Para que nos Para que nos Desplomemos No se ha levantado Ahora le puedo Poner barro Porque antes Tenía británico Y iba a rimar Ahí está A ver cómo suena Todo esto Corre el año 1874 Y Buenos Aires Sigue prosperando Y el pueblo Le rinde homenaje A los héroes De la patria Y si supieran Mis compatriotas Que poca diferencia Hay entre patria Y paria Los porteños Nos creen Ven que el gallego No puede leer Lo que está ahí El tema es este Cuando uno Está leyendo acá Cuando uno Está leyendo acá Ya leyó Hasta acá Más o menos Esta es la razón Del método Ilven De lectura Veloz Si ustedes En este momento Extiendan Los brazos En cruz Ok Háganlo Van a ver Miren al frente Extendiendo los brazos En cruz Ok Ahora Agiten las manos Como si estuvieran volando Como si estuvieran Volando ¿Qué ven ahí? De reojo Van a advertir El movimiento De las manos ¿O no? Sí Bueno ¿Qué significa eso? Que el globo ocular Cuando vos estás Creyendo Que en realidad Estás leyendo La palabra Supiera Mis compatriotas El globo ocular Está leyendo Todo un radio Mucho mayor Y todo eso Fue a parar Al inconsciente Como dicen Los psicoanalistas Y qué pasa con eso Uno ya leyó Lo que viene Ya lo leyó Y sabe Qué tono darle El buen lector Sabe qué tono darle Por eso El gallego No puede leer Es una máquina Pero vos lees así Corre el año 1874 Y Buenos Aires Sigue prosperando Y el pueblo Lo rinde homenaje A los seres De la patria Y si supieran Mis compatriotas Qué poca diferencia Hay entre patria Y paria Los porteños Nos creemos encaramados A la cima del mundo Pero yo sé Cómo se construyó Esta pirámide Y lo sé Porque lo he visto No se ha levantado Con sólidos bloques De piedra Sino con naipes Porque basta Que la menor brisa Francesa o británica Sople del Atlántico Para que nos desplomemos Y nos desparramemos Por el barro Amo todavía Bueno Fantástico Vamos a poner Una sigla y saca Y ya nos estiramos Un poquito Pero valió la pena Esto es una gema Hay que cuidarlo Muchísimo Porque es el comienzo Es el comienzo De un libro Tenés que ir Siempre cuidamos esto Pero más que nunca Los principios Y los finales ¿Ok? Y este es el principio ¿Está todo claro? Sí Sí, sí, sí Perfecto Bueno Entonces ya Nos estaríamos viendo Si Dios quiere Si se quiere sumar A este grupo Si les viene bien El horario Nos veríamos El martes que viene A las 20.30 ¿Les parece bien? Bueno Fantástico Sí, está bien Bueno Fantástico Muchachos Nos estamos viendo Entonces Si Dios quiere En Nada más que siete días Los voy a extrañar muchísimo Ya los estoy extrañando Tengo unas ganas bárbaras De ir a comer algo Cuando termine toda esta carajada Les mando un enorme abrazo Hasta pronto Un abrazo 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 Gracias